Es Cumanayagua uno de los seis municipios que en la provincia inicia el curso escolar 2021-2022. Más de 70 centros recibieron esta mañana educandos de todas las enseñanzas. De estos centros tenemos ubicados 22 centros en el plan turquino. Aquí vale reconocer también que vamos a tener la reapertura de la escuela primaria que está ubicada en el asentamiento centro cubano Orozumán Dueñas Valero. Sin olvidar las medidas higiénicas, los docentes dieron la bienvenida luego de casi cinco meses a los estudiantes, los que cuentan además con el esquema de vacunación anticovid completo. De manera presencial, el territorio comienza también con actividades en los palacios de pionero y campamentos de exploradores. Iniciamos este proceso docente educativo con una matrícula de 7474 estudiantes con una cobertura de 2193 trabajadores. Quiere decir esto que está al 100% y están garantizados todos los recursos, tanto la base material de estudio como la base material de vida. Una etapa de aprendizaje donde la escuela sigue siendo el centro cultural más importante de la comunidad. Diez meses para retomar los contenidos y volver a las labores cotidianas de enseñanza. Guillermo Martínez López, Notisur.